Música Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4 Y al igual que hicimos en el vídeo anterior donde hablamos de los mejores fusiles O cuáles eran los más viables o más llevaba a la gente En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuáles son aquellos fusiles de asalto Que mejor se llevan a mi modo de juego Dentro de Call of Duty Black Ops 4 Si que es verdad que hay mucha gente que hablará, dirá Buah, este mafia dirá que la ICR es la mejor, la Rampart es la mejor No, no, no vamos a hablar de ninguna de esas dos armas Ya sabemos que la ICR, pues con esa doble empuñadura Ya se sabe que es una de las armas mejores de juego La Rampart con ese gran calibre 2 más de lo mismo Que supongo que ya sabemos que en el último parche la aumentaron de nivel Un poco en general para todo Y que ahora está totalmente desfasada Y que a lo mejor sí que se puede llevar un nerfeo en los próximos parches Pero bueno, yo vengo a hablar de dos armas con las que me identifico mucho Con las que yo sé jugar bastante bien Y que para mí son las mejores del juego en cuanto a fusiles de asalto Estamos en el mapa de Icebreaker y estamos jugando con la KN Que realmente al principio no era tan buena porque cuando vosotros apuntabais con la mira Tenía un balanceo de la mira bastante elevado Entonces después del último parche ya sabemos que ajustaron bastante bien ese apuntado Y que la mira ahora cuando apuntas no se mueve Que es lo que pasa yo en este mapa o en cualquiera Los accesorios que llevo es la mira aloe Aunque a lo mejor no le hace falta Pero para mi gusto sí Lo que estoy llevando en esta partida también es básicamente Los cargadores híbridos, la empuñadura y el desenfundado Sí que es verdad que a veces intercambio un poquito ese desenfundado Por el fuego rápido porque sí que es verdad que en este arma Se nota muchísimo y la verdad es que se agradece muchísimo también Esa cadencia extra que le da Entonces personalmente yo lo que más llevo en las partidas Aunque tengo dos clases creadas de la KN Es seguramente y lo que más os vaya a gustar es El fuego rápido, la empuñadura, los cargadores híbridos y la mira aloe Para mí realmente son los mejores accesorios que hay Aquí la verdad es que se nota bastante el no llevar fuego rápido Porque las largas distancias con este arma también te las comes Así que es verdad que a larga distancia los tiros lejanos son muy fáciles de hacer con la KN Y es un arma muy versátil, es un arma que a mí siempre me ha encantado Porque en Black Ops 3 la KN-47 siempre la llevaba Para mí era el fusil de asalto preferido por excelencia Y que siempre he usado Pues aquí no quería dejar este arma tampoco atrás Porque además ya sabéis que es una especie de variante también Entre comillas de la K-47 Solo que he versionado al tema futurista y demás Sí que es verdad que en los dos gameplays que os voy a enseñar Por lo general o en todos los gameplays que yo os enseño Siempre intento atacar el respawn y quedarme en el respawn Y encerrarles en el mismo lado Que es difícil, sí, porque el respawn aquí en este juego Ya sabéis que no es tan lineal como anteriormente pasaba en Call of Duty World War 2 Que en World War 2 por ejemplo te subías a Gustav Cannon Y estabas ahí con el francotirador y nunca salían Porque les encerrabas y claro Llegaba un momento en el que la gente se estresaba, se piraba de las partidas Y no era algo tan bueno aquí Pues bueno, el respawn no es tan lineal Lo han hecho estilo Black Ops 3 Lo que pasa es que sí que es verdad que Black Ops 3 era un pelín Menos cantoso que aquí Pero está muy bien el cambio este que han hecho En cuanto a... además que están ajustando Sobre todo el respawn en todo por equipos En todos los mapas, poco a poco Con los parches que van llegando y demás Así que es verdad que a mí lo que me gustaría mucho es Que ajustasen un poquito el tema de la conexión Ya sabéis que al principio en la beta pues la conexión siempre era Muy buena, sin embargo aquí pues la conexión es la mitad Y que sí que es verdad que O tienes buena conexión en este juego O realmente hay a veces que tú sientes que te van a matar Te matan de un disparo, ¿vale? Yo me quedo muchas veces con esas ganas de que Empieza a disparar Y luego recibes tú un disparo y parece que mueres Eso es tema de conexión Tema de los servidores Así que no os preocupéis Porque luego cuando veáis la killcam del enemigo que os mata Os mete 4 o 5 tiros de verdad Pero bueno, eso es el timing también El timing también deberían cambiarlo Que no lo van a hacer Que no lo van a hacer porque ahora se van a A extender un poquito más en el tema del contenido Que es lo que va a pasar El martes que viene ya sabéis que sale el nuevo DLC Sabéis que sale la nueva especialista Van a meter cambios de sonido en tema de blackout Que van a hacer un cambio genérico para todo Y que va a estar muy bien A mí lo que sí me gustaría es que Sobre todo elevasen un poquito más los subfusiles Que no lo van a hacer Porque va a ser más tema contenido Y que compréis cosas Porque va a salir el nuevo pase de batalla Que no sabemos si van a meter dos armas nuevas Se especula que van a meter armas nuevas también Un nuevo subfusil La Outrider en teoría va a ser Ya sabéis que en Black Ops 3 La Outrider era la que llevaba el arco Aquí se especula que va a salir el próximo martes O otra nueva especialista Con un arco o con una ballesta No se sabe todavía Es un hype que está en el aire Así que ya veremos los próximos cambios que habrán Y yo subiré gameplays con esa nueva especialista Y demás para que lo veáis Bien Hemos acabado un 46-4 Que al final me he extendido más de la cuenta En el mapa de Icebreaker Con la KN Que en verdad me gusta muchísimo Ahora estamos en el mapa de Arsenal Y como veis estoy aquí Ahora mismo un poco plantado Sí que es verdad Porque la verdad es que la gente Del otro equipo era bastante camperilla ¿Vale? Entonces yo siempre me voy a intentar Estar en su respawn Y ya sé que esta no es la forma de jugar Yo nunca la recomiendo Pero veréis que a lo largo de la partida Aquello que yo os comento De que a medida que vayáis jugando Y vayáis mejorando vuestro estilo de juego Cuando os vayáis moviendo Vais a ver la diferencia que hay De la tontería que vais a matar Hasta todo lo que podéis llegar a matar Cuando os movéis Veréis que a lo largo de esta partida Esa evolución de no moverse casi mucho A moverse un montón Cambia y veréis el modo de juego Que debería seguir mucha gente de hoy en día Y que yo personalmente os recomiendo Que juguéis así Bueno La segunda El segundo Fuxi de Asato Que más me gusta de este juego Y que por excelencia También lo uso mucho Es la Maddox La Maddox ya sabéis Que recibió un pequeño nerfeo De los dos primeros disparos En el último parche ¿Vale? Que aumentaba más sus retrocesos Pero realmente no se nota casi Hay gente que le pone el modo operador A este arma Que realmente yo pienso Que no merece la pena Yo La Miraloe Una culata El desenfundado Y los cargadores Creo que son los cargadores rápidos Es lo mejor que le podéis poner A un Amados De hoy en día La verdad es que está muy bien Hay gente que le gusta La mira de hierro Que tiene de base Y a mí personalmente No me hace mucha ilusión ¿No? Sí que es verdad que a veces Que me puedo quitar la Miraloe Tanto de la KN Como de la Maddox Porque no tengo ningún problema De usarla Y poder ponerme un bazooka Para poder reventar A los Ajax De un disparo Cuando tiene el escudo Aquellos torques Que están últimamente Campeando muchísimo Con el escudo Y la malla de espinas Que realmente Sigo sin entender por qué La verdad otra cosa Que me da mucha rabia De hoy en día Es que hay gente Que está subiendo vídeos Campeando Enseñando a campear A la gente Y que cada vez los veo más O sea es algo que No llegaría a comprender nunca Del por qué lo hacéis así O enseñar armas Que estén totalmente Rotas Combinaciones impresionantes Que luego la gente Vaya a usar para campear Yo personalmente Lo que tendría que hacer Mucha de esta gente Es enseñar un poquito A que haya más fluidez En el juego ¿No? No estar tanto tiempo A las esquinas Ya sabéis que mi modo de juego Intentar ir siempre a saco Los que me conocéis Y todas aquellas personas Que habéis visto en mis directos Que habéis visto en mis gameplays Por lo general Siempre suelo ir a saco Intento ir siempre Encerrar al enemigo En el respawn Y yo pienso que es Lo más Viable Para todos nosotros ¿No? No hacer Como está haciendo Muchísima gente Hoy en día Que hubo un comentario Que me llamó mucho la atención Que me dice Que cuando yo hice el vídeo De por qué la gente Campeaba mucho Hubo una persona Que me llamó muchísimo la atención Por el tema del comentario Y es que dice Me solía decir O sea Dice en el comentario Que se tiene miedo A avanzar Por todo lo que cuesta matar Y por eso la gente Campea tanto Yo realmente No estoy de acuerdo Del todo Yo creo que Muchas veces El sorprender al enemigo Siempre por el lateral O por la espalda O moverse Es lo que realmente Va a dar fluidez Al juego Y a mejorar a ti mismo Yo creo que El tema de la movilidad Y el tema de llevar Una sensibilidad ajustada A vuestro nivel de juego Yo creo que realmente Es lo mejor Lo que os va a enseñar a jugar Porque yo Vale Puede ser que la gente Este campeando y demás Pero Imagínate Todas las partidas Haciéndote como mucho 5, 6, 7 bajas Y no haces nada más Luego hay gente Que se quiere sacar Partidas muy buenas Y decir Oye pues mira Me voy a subir este gameplay A youtube y demás Pero claro Si te tiras campeando Toda la puñetera partida Y te quedas en una esquina Así nunca vas a evolucionar Realmente El cambio está en vosotros El cambio Realmente El juego Lo único que tiene malo En sí Son el tema de las conexiones Pero Ojalá pudiéramos volver A eso que dije yo Anteriormente De volver al Modern Warfare 2 Al Modern Warfare 3 Como jugaba la gente A saco con los francotiradores Es complicado ¿Vale? Es muy complicado Porque sobre todo La gente Hay mucha gente nueva Que se está experimentando Ahora En esta saga Y yo creo que Entre todos Podemos conseguirlo Sé que a lo mejor Hablo demasiado Me extiendo demasiado Hablando ciertas cosas Pero que realmente Es algo que Lo hago por todos Yo llevo 11 años Jugando Call of Duty Y me conozco La metodología Del juego Sé cómo moverme Y lo único que necesitéis Para mejorar vosotros Es practicar Y de lo que A lo mejor Las dos primeras Tres primeras semanas No vais a saber jugar Pero cuando pase Dos meses Tres meses Cuatro meses Vais a ver Esa pedazo de evolución Que personalmente Vosotros vais a tener Y lo notaréis Y diréis Coño Es que es verdad Es que es mafia Y la gente que me lo Y la gente Que lo suele decir En los vídeos Coño Es que tienen razón La verdad es que Es una pena Es una pena Que Personalmente La gente piense Y diga Es que es una mierda de juego Porque los creadores Han hecho un juego Para camperos No A ver Realmente El juego Está muy bien A mí Me enganchas Soy prestigio maestro Ya casi nivel 300 Y disfruto jugando Disfruto con los amigos Jugando Nos echamos unas risas Hay a veces Que nos cabreamos Todos por el tema De los camperos Pero así es Call of Duty Así que es verdad Que eso soy yo No es que vaya a rezar Porque haya más Fluidez en el juego Por parte de todos Pero sí que Creo que entre todos Si ponemos un poquito De nuestra parte Ayudaremos a mejorar Mucho El tema del juego En Call of Duty Y creo que es algo Bastante importante Creo que para todos Así que nada chicos Voy a dejar Con este 52 De esta última partida Me he quedado A las puertas De la nuclear Espero que os haya gustado Ya sabéis que Si tenéis algún comentario Me lo podéis dejar En la caja de comentarios Y yo encantado Os contestaré Chicos Os quiero un montón Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo Sed buenos Chao Chao Gracias.